Este día estamos aquí viendo la niña Consuelo, que está preparando un delicioso manjar, tamales verdad niña Consuelo? Si, tamales. Y aquí tiene la carne, carne de que es esta? Esta es de pato. El pato las pagó entonces? Ajá. El pato las pagó este día. Si, si. Creo que a mi no le gusta la carne de pato porque es muy fea para ella. Aquí está Katie esperando que se cuece el tamal para comérselo. Si, yo porque ahorita debe de estar bien. Ok. Aquí está el tamal. Aquí está Steven también. Bueno. Yo que quiero comer. Carne de que? Un coco de verdura. De papa. Papas. Lleva papa. Pejote. Pejote. Chile verde. Chile cuaque. Lleva de bastante. Lleva tomillo. Mienta. Si. Y aquí le van a salir varios tamales, unos 50 quizás Sí No, 21 Vamos a salir unos 50 ¿Cuántos patos hay ahí? Dos Dos Veinticinco patos Veinticinco tamales por un pato Por cada pato Sí Pero aquí está el pato y la pata, ¿verdad? Sí, el pato y la pata Aquí sí salió que iba la canción Que nos entierren juntos Y en la misma tumba, ¿no? Aquí va a ser Que nos hagan tamales juntos Pues sí, que nos hagan tamales juntos Y en la misma olla, en la cosa Cabrón, porque está el pato y la pata Sí Y Katie, ¿cuáles son tus tamales favoritos? Los de tamales Sí No, me gustan los pizzas de frijol De frijol, solo de frijol Solo de frijol Ok A mí me gustan los tamales con lo que sea Con lo que sea Sí ¿De kuzuk? ¿Y takuasín? Lo más rico que hay en la vida ¿Cómo? Estos son los pedajos de pechuga, miren No, si los tamales van a quedar bien carnudos Grandes pedajos de pechuga Sí ¿Algunos por favor votos? Y los que van a disgustar los tamales ¿Ya vinieron? Sí, unos, sí Ya vinieron los niños Ya vinieron las amigas Ay, miren Ahí está una amiga mía Nia Gladys Nia Gladys Sí Incluso a Elías para Para invitar a los amigos A Pichito Para invitar a Pichito A todos los demás Con Toño Sí José Mi papá no va a venir porque anda por chalate Ah, anda por chalate, no Pero lo vamos a guardar Claro que sí Lo vamos a guardar a él La Karina también la vamos a guardar Ey, a mí Sí ¿Cómo se anda esperando? Están poniendo bien flores a la huarachagua Es que a los nietos le fueron a enterrar así que Como ya se murió así que le van a poner flores Ahorita los anda comprando Y Chepe también fue y hay que guardarle también Eh, Steven ¿Por qué será que le ponen ya una florcita a uno cuando se muere? Por Dios Porque él, él quiere que sobreviva a uno Ah, ok Katie, ¿por qué le ponen a uno una florcita? En la tumba Por amor Por Para gracia Para gracia Para corazón Para corazón Para la alma Para la alma Que no Se va pa'l cielo Se va pa'l cielo Allí la alma está bien ¿Y de qué color son las flores que hay que ponerle en la tumba cuando uno muere? ¿De qué color son mejores? Para poner rosas, rojas ¿Rosas rojas? Ajá Y también me lo harías Oh, ok Perfecto Rojas, verdes Verdes no hay en la vida Es verde de donde hay Este ¿Cómo es lo de los besos? Ándale besos a todos los suscriptores Bueno, espere Eso Bueno Ahora trae yo Ahora trae yo Eso Excelente Ahora vamos a A empezar a hacer Vamos a empezar a hacer los espectadores Sí, sí En esta casa Y bueno, aquí está ya La perolada de tamales Listos para ser cocinados Pues ahí está ya Este El agua hirviendo Tenemos aquí En antemano se hierve el agua para que Solo se le eche el agua caliente Y ahí se avanza en cuanto a tiempo Vamos a taparlo ahí para que Pues Evapore bien el agua y se cuesta más rápido ¿Cuántos salieron en total, mía Conchela? ¿En total? Sí Estarían como 60 60 tamaños Muy bien Entre una hora Entre una hora están Sí Y a comer tamales, he dicho Ah, pues sí Los tamales No está caliente Está caliente De querer la he hecho yo Ahí está llenando Y bien, aquí están los tamales ya cocidos Listo para ser comido ya Entonces vamos a degustarlos Hoy aquí está Don Steven ¿Cómo está el tamalito? Cuéntale Bien y bueno y rico Así que como Hoy estamos comiendo Aquí está Jervenson De azuleca ¿Jervenson? Hola Jervenson Hola ¿Cómo está el tamal? ¿Cómo está el tamal? Rico Riquísimo ¿Chuleima? Está rico Está rico Eso Vaya, pero ella se llama Chuleima YouTube lo van a tirar Chuleima se llama ella Y este bicho se llama Jervenson Y vos se llamas Steven, yeah Este Jervenson le gustan estos tamales ya, Villa A mí me gustan más ¿Quieres ver? Sí ¿Quieres ver como lo comes? ¿Cuántos te comiste ya? Uno, llevo ¿Y en ese vaso qué hay? Chocolate No, chocolate No, chocolate De la niñanita ¡Mamío! No, la niñanita lo hace Yo pensaba que era mío Yo pensaba que ella lo siga ¿Jervenson? ¿Te gusta el pato en tamales? Sí Un provecho Jefferson Gracias Y hermana de Jefferson también Gracias El martes descansan los santos Nos vamos a ir a cacer Yo no sé El martes descansan los santos Yo jueves ¿Sí? ¿Y los demás días qué hacen los santos? Trabajan todavía Trabajan todavía Pues sí, como trabajan siempre ¿O sí? O sea que si yo me llamo Henry Santos Descanso ese día Vamos a ir a llamarlo Henry Santos Para que vaya a cacer Pues sí A mí me van a mandar pistos de aguachaca Ya va a venir este Don Elías también A comer tamales Muy bien Por aquí está Don Elías Junto a Pichi Pues ya los tamales estuvieron Yo ya los probé Estaban ricos Me comí cuatro El día ¿Cuántos te comiste? Yo también Casi como cuatro ¿Como cuatro? Un poquito más ¿Sí? ¿Y eso qué tenés ahí? Sí Estos son de pichitos Se los aguardamos Porque el pichito va viniendo Ah, ok Va viniendo Pero se los aguardamos Sí, sí No podemos dejar al pichito aquí Sin comer Al Jefferson Ya comió Sí, ya Él salió por ahí Este, cuando estaba comiendo Entonces, pichito Va Ahí está sentado Está pichillando Junto a la mesa Va Esto ¿Ah? ¿Quieres que te comés los tres? ¿Quieres que te comés esos tres tamales? Sí ¿Ah? Sí, va ¿Ah? No pichito Quizás no te van a caber ¿Te ayudo, apelalo? Sí Va Ricos tamales Sí, tamales A la sombra de este árbol Gracias a Lucio Estamos comiendo tamales Ajá Lucio, Lucio los mandó Para comprar la carne Sí ¿Qué compraste? ¿Un gallo, un pato, una gallina? No Un pato Un pato y una gallina Sí Ajá, no pato y una gallina Y hay muchas bendiciones a Lucio Sí, no, muchas gracias Muchas gracias Estaban ricos los tamales Y compartimos ahí con Compartimos Bueno, este, no grabamos toda la gente que comió Pero, este, igual Algunos llegaron, tipo, algo noche a comer Ajá Sí, ajá Y probaron tamales ricos Ajá Y, pues, hay por ahí una adivinanza que dice Déjame ver si me acuerdo Un pato, dice Ajá Un pato con una pata Metidos en un costal ¿Cuántas patas tiene el pato? Cuatro No Cuatro No Bueno, este No, a qué sé A ver ahí que dicen los suscriptores A ver Un pato con una pata metido en un costal ¿Cuántas patas tiene el pato? Algo, algo difícil, ¿no? Sí, está algo difícil Está bueno, Pichito Te gusta Lo que no está difícil es comérselos los tamales, Pichito Ya tenía jambes, Pichito Para que Mira, Pichito está bien corto hoy, bro Está bien gordito Cachetón está, mira Está bien gordito Pero te ha ayudado a trabajar, ¿sí o no? Sí, me ha ayudado Me ha ayudado hoy Estos días, como estaba yo atrás acá, tengo otra parte Pero aquí me ayuda a darle comida a la vaca Donde estás picando el zacate Ajá, cabal Mira, este árbol, ¿de qué será? Este es de marañón extranjero Ah, marañón extranjero, ya hay uno Ah, de verdad Marañón extranjero Marañón extranjero, ahí se ve Ajá, son grandes los marañones, pero no hay uno maduro Aquí está uno, pero un poco rosado, nada más No le falta Le falta un poquito, pero quizás ahí arriba Ha de ver alguno maduro Y ahí están las flores Ahí están las flores Bonitas las flores Ajá Sí Y aquel es de guayaba, de ese que hacen este De rayán De rayán, el que hacen fresco Rico, el que hace fresco De aragán Ajá Chiquito Contame Miráme Y vos ¿A quién querés más? No ¿No las bichas? ¿Cuál? Yo creí que él te iba a decir si te querías a vos Ajá No, ¿a cuál es bichas? Esta ahí La que está ahí Mira Una vecina le gusta Es que me contaron, me dijeron por allá que te iban a conseguir una novia Solo esta ya ¿Ah? Para que haya Solo esta que eres ¿Nadie más? ¿Por qué? Ya no Bichito Si de México te iban a traer ¿Sí? ¿Ah? Una mexicana ¿No te gustaría? ¿Ah? Una Pero bien bonita Pichi Mirate que lías conmigo Bueno Este Nos van a traer una, ¿verdad? Nos van a traer una Ajá Dijeron que le iban a conseguir otro pasito también ¿Está bueno? Si no, pichi Lo que va a pasar es que Nosotros vamos a tener novia Y vos no vas a tener, ¿no? Vamos a tener nosotros Nos vas a ver ahí de la mano Ando con una chica Y vos solo Vas a andar Entonces La querías desde México La querías desde Este Quieres una chica Este Venezolana ¿Cuál te parece mejor? Un pelo De la hoja ¿Dónde? ¿Dónde? No, ve ¿Dónde, Pichi? Pichi dice que le salió un pelo Pero es mentira No, este es de hoja De hoja La hoja de la huerta De la hoja De hoja de huerta, Pichito Ah Mirá pues De hoja de huerta, mi nave Ah Ah De hoja de huerta Si De hoja de huerta Si Pichito Está delicado La pichita ¿Y quién te hace la comida vos allá? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Qué? ¿Qué te da de comida? La gente No ¿Qué de comida comes en la casa? Huevos ¿Cuántos huevitos? ¿Cuántos? Cinco Huevos Huevos Solo huevos Todos los días Huevos para mañana Huevos para la tarde Huevos No Huevos para mañana Huevos para mediodía Huevos para la tarde Ah Huevos picados, doctor ¿Qué te lo hace? ¿Quién te lo hace? Mi hermana Tu hermana Tu hermana, ¿no? Ok Muy bien, Pichito Pues aquí estamos Acompañando a Pichito Este Bueno, nosotros ya teníamos mucha hambre Así que Nos comimos los tamales Como Pichito ya vino bien tarde Sí, ahorita es ¿Qué hora? La una y media Una y media O sea, voy a ver aquí La una y media, sí Ajá Oh, las dos de la tarde Ahorita Sí A las dos de la tarde está almorzando Pichito Los tamales Nosotros ya teníamos mucha hambre Así que Nos adelantamos, Pichito Bueno, pero buen provecho No le haces, va Pichito Provecho Con solo que te dejamos, va Sí, pues ahí teníamos que Y pensamos grabar con el día Cuando estábamos comiendo nosotros Igual Dijimos, pero Pichito ¿Qué pasó? ¿No ha venido? Entonces Lo esperamos, entonces Así que Estamos aquí Haciéndole barra Vamos Pichito ¿Puedes? Está bueno Está bueno Está bueno ¿Querés más? No ¿Ah? ¿No? No Ya no quiere, Pichito Bueno Voy a mencionar algo que pasó En el último En el video anterior Este Que hubo un problema con el audio Entonces Eso me pasó por la Bueno Cuando grabamos Usualmente yo este Grabo Partes Pedacitos de video Luego este Corto Y luego Cuando uní las partes Una aplicación Este Ya me dio dos fallas A esa aplicación Primero me borró Un video de música Que tenía Que grabé con los hermanos Cáceres Y ahora me dio ese problema Este con el audio Pero este Bueno Disculpas ahí del caso Pero trataré de De tener más cuidado Con eso Para que ustedes Para que ustedes Les llegue el video De la mejor calidad Así es Y en días Este Ya hablaste el secate hoy Sí Hoy sí Hájalo a picar Sacate Dale comida La maquilla Ordeñar Ya con los tamalitos Ya con más Ya va Bien Siente que yo No soy así como tan Digamos Fanático de comer tamales Pero esta vez Me gustaron tanto Que me comí cuatro Cuatro tamales Sí Mira el pichito Como este Juntos los bigotes Sí Va que los haya buenos ¿Eh? Va pero pichito ¿Cuándo vas a ¿Querés otra vez más? ¿Cuándo? Mañana 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 Este Para mañana Este huesito Te vamos a guardar Chucho Jajaja Chucho Chucho No quieres comerte El huesito mañana Chucho es pelu Chucho es pelu Ah pichito Me ha divertido Este Vamos a mandarle Un saludo especial A nuestro amigo Doctor Charlie Mandemosle un saludo Un saludo Doctor Charlie Un saludo a todos Cada uno de ustedes Que están ahí pendientes De los videos Un saludo especial Para cada uno Un saludo especial Para todos Que se toma el tiempo De estar viéndonos Ahí Este Pues aquí compartiendo Con estos muchachos A la sombra Del árbol de Marañón Una sombra muy Muy deliciosa Aquí Muy fresca Y todo Sí Pues Pichito No dejo nada En el plato Nada Todos los huesos Para Chucho es peludo Mira Te llenaste Chucho Bueno Aprovecho Aprovechar Para mandarle Un saludo A un amigo Se llama Jorge Posada Él dice Que siempre Nos sintoniza A don Mario Orestes Y a don Mario Castillo Que nos ve Pues en Canadá Saludos hasta Canadá A todos los que nos ven En Canadá Saludos a cada uno De ustedes Que están en diferentes países De eso podemos mencionar Italia ¿Qué otro? Elías Venezuela Costa Rica Argentina Perú México Suecia Italia Oama Sí Oama Oama O como es Sí Algo así Algo así se llama Pichi Un saludo a todos los suscriptores Saludos Gracias por que me iban de comer Ah Lo va a comer Sí Pichito está agradecido Porque tiene llena la barriga ¿Verdad Pichito? Bueno señores Muchas gracias Al amigo ahí De Elías ¿Cómo se llama el señor? Ah El Lucio se llama Don Lucio Saludos don Lucio Saludos Muchos gracias Y saludos a todos ustedes Que están por ahí Siempre pendientes Ahorita estamos en un descanso Aquí con estos muchachos Y vamos a ir a moler Es desacate A molerlo cabal Porque si ya comió Pichito La vaca es merecido Que coma también ¿O no Pichito? Porque echen mucha leche La vaca ¿Te vas a ayudar? Sí ¿Y tú tomas leche? No tomas leche ¿No tomas leche? Yo mi café tomo ya ¿Por qué no tomas leche? Caracas No ¿Por qué no te gusta? ¿Qué te hagan? Nada Pichi No te hagan nada Fíjate que Yo tenía una vaca Que en una teta Daba chocolate Y en otra daba leche Y en otra daba café ¿Qué te parece? ¿Crees que sea posible eso? Sí ¿Sí va? Sí Era una vaca Pero de las meras Porque imagínate Daba café En una chiche Y muchos saludos a Elibania también Oh sí Saludos Bueno Saludos a todos Y pues Aquí Seguiremos Traéndoles un poco más de video Con estos muchachos trabajadores Aquí siempre Estamos pendientes Con lo de arrancar frijol Solo estamos esperando Que madure un poco Y la aporreada Sí La aporreada Y aporreada el frijol Pues aquí ya es verano Ya esto verde que ven Ya se va a empezar a terminar Sí Sí porque Cuando entra el verano Vienen los vientos Y pues Ya se pone un poco más árido el terreno ¿Sí es don Elías? No van Así que Vamos a decirle Hasta luego A todos los suscriptores Hasta luego Hasta todos los suscriptores Muchas bendiciones a cada uno de ustedes Muchas bendiciones a todos Que Dios los bendiga Hasta la próxima Y te va Fichito Sí Bueno Hay que Que les abunden lo del zacate Moler el zacate Y ahí voy yo también Voy a ir a colaborar Te va Fichito Y ahí voy yo también